...218 libras de Atlanta, Jerry Finley. Y con un peso de 230 libras de Nueva York, Tony Colón. Y con un peso combinado de 525 libras de un lugar desconocido, Los Asesinos. Árbitro, Tomás Marín Rodríguez El Martillo. Y narrando para ustedes, Joaquín Padín, hijo. Gracias, compañero Eliud González. Suena la campana y ahí estamos. Tony Colón versus Asesino Número 2. Ahí están aguardando Jerry Finley y el Asesino Número 1. Ah, el candado a la cabeza de Tony Colón. Por parte del Asesino Número 2. Tijerilla a la cabeza del Asesino Número 2. Por parte de Tony Colón. A las cuerdas. El Asesino tiene que separar. Tiene que separarse Tony Colón. Quieto, ahí, efectivamente. Jerry Finley aguardando y el Asesino Número 1 también. Entra el Asesino Número 1, sale el Número 2. Queda Tony Colón en el cuadrilátero. Arbitrando el martillo. Tomás Marín Rodríguez. Ahí está en puesta de espalda Tony Colón. Uno cuenta el árbitro. Andada la cabeza del Asesino Número 1. Va a entrar el Número 2. Tremendo golpe. Que le propina Tony Colón en el Asesino Número 2. Ahí va Tony Colón tirado de cabeza a la esquina del cuadrilátero. Jerry Finley aguardando por la acción. Golpe de antebrazo en la cara de Tony Colón. Que respondió rápidamente con golpes al pecho y al estómago del asesino. Ahí está tratando de lanzarlo de hombro pero no pudo. Ahí lo tiene de espalda en las cuerdas y lo marronean en el pecho a Tony Colón. Va el relevo por fin para Tony Colón. Entra Jerry Finley contra el Asesino Número 2. Candado a la cabeza del Asesino Número 2. Toma de Anka por parte de Jerry Finley. Ahí está muy bien la toma de Anka por parte de Jerry Finley contra el Asesino Número 2. Aguardando el Asesino Número 1. Aguardando también Tony Colón. Buen candado a la cabeza del Asesino por parte de Jerry Finley. Ahí va contra las cuerdas Jerry Finley. Entra el Asesino Número 1 ahora. Relevar a su compañero Número 2. Golpe contra Jerry Finley. Responde muy bien. Ahí contraatacando Jerry Finley. Ahí lo tienen en puesta de espalda. El hábito lo va a contar. Vamos a ver. Ahí despega los hombros, pero lo despega rápidamente. Prelevo de compañero para entrar Tony Colón. De vuelta al cuadratero. Sale Finley. Va a la esquina caliente Tony Colón. Allí ambos asesinos se aprovechan contra Tony Colón. Sale el Asesino Número 1. Queda en el cuadratero Número 2. Un codazo le propinó a Tony Colón. Ahí va el golpe de derecha contra Tony Colón. Responde con la derecha Tony también. Ahí recibe el golpe Tony Colón. Levantado en peso Tony. Ahí va la contralona contra Tony por parte del Asesino Número 2. Marronazo al pecho de Tony. Lo agarra el Número 1 fuera del cuadratero. Lo castiga el Número 2 en el pecho. El árbitro le contaba al Número 1 para que lo soltara. Saca de escuelas contra Tony. Un abrazo de oso contra Tony Colón por parte del Asesino Número 2. Tremendo abrazo de oso. Ahí lo tiene un abrazo de oso. Ahí palmetazos en las orejas del Asesino Número 2 por parte de Tony Colón. Pide relevo y va a entrar Jerry Finley. Pide relevo también el Asesino. Va a entrar el Número 1. Ahí está el candado a la cabeza del Asesino Número 1 por parte de Jerry Finley. Repite el candado de Jerry Finley. Buscando el relevo, el Asesino Número 1 lo consigue. Va a entrar el Número 2. Saca de cuerdas contra Jerry Finley. Y recibió un codazo al pecho por parte del Número 2. Asesino Número 2. Ha golpeado en la cabeza a Jerry Finley, pero responde en el pecho. Ahí se metió las manos ahora dentro del pantalón. Dentro del pantalón de la mano. Y ahí le da un golpe de cabeza en la frente a Jerry Finley que lo deja atolondrado. Dos y tres amigos, es todo. Pero la campana, la victoria para los asesinos, la derrota para Jerry Finley. Algo se metió dentro del pantalón y con algo lo golpeó en la frente. Así finalizó este encuentro, mis amigos. Vamos ahora a que los muchachos no proyecten esto a cámara lenta. Ahí vamos a presenciar el general. Ven ustedes, se va acomodando algo debajo de la máscara en la frente. Luego tirarse contra Finley y golpearlo. Le busca a la frente, no le encuentra nada, ya se lo sacó y lo puso dentro del pantalón. Lo que la avisa no lo vio. Así finaliza este encuentro de cápito. Les fue la promoción y su super estrella de la lucha libre. Es decirles amigos, hacemos una pausa para retornar en breve con ustedes.